Pueblo ecuatoriano, buenas noches. Tengo un cordial saludo de parte de los tiberones, no generación. Nos hacemos presentes para aclarar diversos tipos de acciones utilizadas en contra de nuestra organización, especialmente en la provincia de Esmeralda, en la cual se ha venido desarrollando un sinnúmero de actividades violentas, las cuales son acciones que han repercutido en contra de nuestra organización, tales como robo, intimidación, secuestro, extorsión y un sinnúmero de muertes a gente inocente. Nosotros rotundamente rechazamos todo ese atropello y abuso al pueblo esmeraldeño. Provocada por estas supuestas bandas que se autodenominan gánster, águila, patones, seguidos de instrucciones de parte de mediocres. Queremos dejar en claro que nosotros somos hombres de principios y valores. Estamos en contra de las muertes de más de un inocente que ha caído vilmente abatido, entre ellos mujeres y niños, en esta guerra. Para ustedes, señores, águilas, patones, no saben de qué guerra se trata esto. Esta es una guerra que muchos de ustedes no tienen conocimiento. No se metan ni mueran inocentemente. De antemano le agradecemos a la ciudadanía esmeraldeña y al pueblo ecuatoriano. ¡Aquí eres vivo! ¡Aquí vivo!